Con la mirada muy pesada Barba cerrada y bien cuidada Buena tinta en la pluma trae Arcos y fotos al mirado Pero en persona es bien arriado Nunca estoy en un solo lado De aquí pa' allá me la he llevado A mí me gusta trabajar Y no más pa' que quede claro Mi equipo es el más codiciado Hoy ya no andamos a penitas Traigo azacudas muy cerquitas El viejo nunca ha de fallar Y si algún día se necesita Hay tal cuatro de sonoyita Calibre nueve, prieto, vereta Siempre lista pa' tronar Aunque tenga o no tenga problemas Conmigo la he de cargar Y por un lado siempre pa' la papa Pa' lo que pueda faltar Conmigo la he de car Y por un lado siempre pa' la puerta Y por un lado siempre pa' la que voy a dar Me navego un perfil muy fino, y en mi mano siempre un buen vino Como también Tecatelay, con mis compas y mis amigos Nunca me falta el compalino Bosques, montañas las visito, y al desierto caigo a ratitos Mi presencia se hace notar, porque aunque ande bien cambiadito Por dentro soy muy sencillito Un buen amigo es el tres letras, siempre tengo fijas mis metas Tengo un compadre en Culiacán, si en la que ve que alguien me tienta Es la última vez que la cuentan Nunca me olvido de donde vengo, ni el rumbo que he de llevar Para mi mi vida son mis hijos, presente lo he de llevar Mi madre, mi esposa y mis cachorros siempre son lo primordial Con la visión mal encachada, y tiene huevos su palabra Y bien derecho al caminar, le dan pa' enfrente y no se para El marquizón ya garroviada